De los exsecretarios de Alianza País que en rueda de prensa y junto a sus coidearios en la Asamblea rechazaron la investigación conocida como Arroz Verde que da cuenta de la supuesta entrega de recursos por parte de empresas privadas para financiar las campañas políticas de Alianza País, del cual formaban parte. Galo Mora, que fue secretario del movimiento en 2013, asegura que jamás recibió dinero de Odebrecht. Jamás he tenido contacto con ningún emisario de Odebrecht. Udebrecht jamás han participado dentro de nuestra función política de Alianza País en ninguna campaña electoral. No puede haber un centavo de Odebrecht en ninguna campaña electoral en la que nosotros hemos participado. Quedará la cara a la justicia y que acudirá al llamado de la fiscalía en la diligencia que está prevista para los próximos días y a la que también deben acudir los ex máximos dirigentes del movimiento, entre ellos el expresidente Rafael Correa y Jorge Glass. Galo Mora denuncia que esto no es más que una persecución política en contra de los ex dirigentes del partido. Nosotros estamos siendo víctimas de este macartismo tardío. Vamos a presentarnos las veces que sean necesarias. Yo he sido convocado el 16 de mayo, ahí estaré. Mientras tanto en la asamblea se espera que la investigación interna arranque. Se tenía previsto que este jueves se analice la posibilidad de crear una comisión especial para investigar este caso, pero la sesión fue suspendida. En Creo afirman que el correísmo debe responder ante esta grave denuncia que pone en jaque a los ex aliancistas. Se aprovecha el poder para que empresas contratistas del Estado financien campañas electorales. En ese sentido, repito, tiene que investigarse en el tema penal y aquí dentro de la asamblea, igual en el ámbito político establecerse las sanciones. Se espera que con la integración de las nuevas autoridades, la asamblea pueda analizar este tema y tomen definiciones, informó Javier Gallo.